Amigas y amigos, como saben en Yucatán tuvimos una jornada electoral con alta participación ciudadana que demostró con claridad el deber cívico que nos caracteriza. Toda mi vida he puesto siempre por delante los valores de la democracia, la libertad, la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho. Reafirmo mi permanente convicción de seguir contribuyendo a fortalecer nuestras instituciones y nuestras tradiciones cívicas. Por eso, con total responsabilidad les digo que los resultados preliminares de la elección a la gubernatura no nos favorecen. Sin embargo, hasta este momento existen otras candidaturas federales y locales que continúan en el proceso de documentación de sus propios resultados, de los que nuestro partido dará a conocer oportunamente. Agradezco sinceramente y con el corazón de la mano a todas y todos los yucatecos que me confiaron su respaldo y por cada voto de confianza a nuestra propuesta por un Yucatán cada vez más próspero y sobre todo seguro. Por supuesto, agradezco también a mi familia, a mi esposa Diana, a mis hijos, a todo mi equipo de trabajo en todo el Estado por acompañarme y muy especialmente a todas mis compañeras y compañeros candidatos. Mi felicitación a Joaquín Díaz Mena por los resultados que lo posicionan como el virtual ganador de esta contienda. Guacho, por el bien de nuestro amado Yucatán, te deseo sinceramente el mayor de los éxitos. Y nuevamente muchas gracias Yucatán por todo el cariño, por todo el respaldo y todo el afecto recibido que llevo ya conmigo para siempre y en mi corazón. Muchas gracias.